¡Ah! ¡El gato! ¡Sponsor by Risqueto! ¡Nenes! ¡Vale! ¡Ah! Así es como fue la segunda carrera de la... ¡Joder! ¡Marte Simulator! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Nenes! Así es como fue la segunda carrera de la pista de las tentaciones Ya sabéis, saqué el evento en el que un montón de youtubers nos enfrentamos ahí y hacemos un glory... ¡Ehhh! ¡30 segundos de vídeo! ¡No se puede! ¡No se puede! ¿Por qué lo publico hoy tarde? Pues porque es hoy a las 10 de... A ver, suponiendo que estéis viendo esto el mismo día que lo he subido Es hoy a las 10 cuando en Twitch vamos a estar todos repitiendo Como todos los bachilleratos... como todas las semanas Hoy a las 10 en el respectivo Twitch... el respectivo youtuber que te guste Yo venía aquí como clarísimo líder después de aplastar un poco en las anteriores Mi intención era seguir dominando, así que estuve entrenando las combinaciones cuando nos las dieron Batí el récord del mundo, lo publiqué en Twitter Y esto causó un poco el descontento de mis rivales que sugirieron cambiar las etapas a última hora No me sorprende, así que nada, tenéis la primera semifinal con Guillem como pareja Y luego la final donde tuve una cruenta y encarnizada sexualmente hablando batalla con Heiki360S ¿Vale? Así que os dejo con ellos, nenes A las 10 hoy por la noche no estaréis dándole más caña, ¿vale? De hecho yo abriré antes, me imagino, sobre las 9 y media o así O 9, juroos, un abrazo y sainara Me tengo que poner algún día de vuelta, devolvida el traje de croma Pero bueno, ¿cómo estáis, nenes? Hoy le vamos a poner la pica a Guillem Ya llevo dos meses Congratulations, unai Ahora tendrás que llamarte dosai Bienvenido a la... ¡Bienvenido al speed squad! Eh... Se cambia los números Espera, que creo, que creo, que creo que ahí os he oído ¿Me habéis hecho esa putada? Sí, sí Eh, espera, espera ¿Que me habéis hecho la bronca, en serio? Hombre, claro Joder, si esto es por tu culpa Si no llegas a ponerle ese tiempo de 1,30 Nadie lo dirá Ah, entonces me lo escondo Así no entra ni... Y por cierto, me he metido porque estabais entrenando todos, hijos de puta Que os he visto Yo creo que va a ser peor si ponemos otro circuito, pero bueno Joder Pues para eso echadme de la puta isla, gilipollas ¡Que manda cojones! ¡Desgraciados! ¿Queréis que no se puede ser bueno? ¿Que es la puta isla del racismo? ¿O a qué coño estáis jugando? El problema es cambiarlo por qué ¿Qué ponemos? Por racismo Por racismo Por discriminación De rendimiento No, no Pero yo no puse este circuito Ah, tijuca Neos Que ganas más tontas de jugar al Modern Warfare de repente Neos Vámonos Vámonos por todos Venga ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que salió el final no me llevo! ¿Por qué? Me han checado, bro A ver Jorbas, fuera de aquí Vale ¡Guillem! ¡Guillem, tira! ¡Tira, tira, guillem! ¡Tira millas, joder! ¿Qué pasa si tú vas a la final de guapos Y tu pareja a la de feos? Que en teoría Entonces No ¡Madre mía! ¡Lijote, lijote! ¡Lijote! Dios, no tengo ni... Es como jugar al MotorStorm, tío No tengo ni puta idea Pero ¿a qué coger? ¡Jorbas, tío! ¿Cómo puedes ir en ese punto? No te preocupes No te preocupes Guillem, te echo un cable Que estoy haciendo tapón aquí ¡No te estoy viendo! ¡Te he venido el culo, tío! ¡No te estoy viendo el culo! ¡Vamos, Kali! ¡Que me hace río Rending otra persona! ¡Que no eres tú! ¡Ah! ¡Dios, qué taponazo tú! ¡Guillem, por Dios! ¡En formas que le hacen a mi pareja! ¡Venga, Guillem! ¡Por el amor de Dios! ¡No puedo jugar por tres personas! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Guillem, Guillem! Pero esto... Esto ya es vicio, Guillem Esto ya es vicio O sea, ¿a ti te gusta ir a tríos? ¡A ti te baja, mi vida! Si lo llego a saber Nos ponemos de Nick, Bruno y María ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Uh! ¡Cómo era todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Ojo! ¡Que el momián puede estar! ¡No! ¡Que el momián están mis manos ahora mismo! ¡Que viene! ¡Eh, eh! ¡Tu! ¡Que va! ¡Tu! ¡Que va el cotopeño en el mismo sitio! ¡Ja, ja, ja! ¡Puede cambiar el de venir de la carrera! ¡Jolvas! ¡Jolvas! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Poco! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Que casi me marca un Aznar! ¡Oooh! ¡Aaaah! ¡Pero por qué salen chispas! Guillem acaba de aterrizar en barro y le han salido chispas Está hot este hombre Vale, Guillem, que empiece el duelo Ya no somos amigos, ni novios, ni nada Que empiece el duelo Es... Dios, tendrá Guillem Clickbait para su vídeo Es... la batalla de... Pero tampoco me jodas la carrera que... O sea, que te veo muy A full, eh Vale, 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 vale Lucha, lucha, vale ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Que había comprado a Afonso, que la que he entrenado Es esta Es broma, hijo de puta No, a ver si me vais a... Que luego la gente se pide que las pruebas son reales, tío Que luego me cago en la mar, tío Dile, dile, que en el último vídeo Puse, no, sí, sí Billy hace trampas, y te pongo la foto Jugando con el pie, y la gente, que Billy no hace trampas ¡Vámonos! Estamos, primeros minutos Bien, 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 bien Pues venga, vale, vamos allá Vamos, 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 vamos Vámonos ¡Vámonos, final, final! ¡Vámonos, final, final, final! ¡El hielo, chaval! ¡Salimos en su posición, caderas! ¿Qué esto es hielo? Que sí, que sí, que es fucking hielo ¡Tú, que el camino se divide! ¡Que el camino se divide, tú! ¡Dios, cómo se enrosca, cómo se enro... ¡Oh! ¿Quién me ha recolocado? Gracias, caderas, te quiero También serás mi pareja pronto A ver Billy, por favor, no te vayas No te vayas Pero esto es muy difícil Joder, yo por el camino va al lado ¡Aaah! Una buena, eso es Ese es el objetivo ¡No! ¡No! ¡No, perdío! No quería, no quería Yo se lo quiero ahora a mí ¡Disfrutalo! No, 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 no Enroscas a la mínima Hay que tener mucho cuidado ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Enroscame esta! Joder, esto va a ser intenso, eh ¡Venga! Vale, venga Aquí se puede pescar algo ¡Joder! Vale, venga Guillem, vamos muy bien, eh ¡Ah, no! ¡Si es caderas! ¡Guillem, ¿dónde coño estás? ¡Puto caderas! ¡Pero penad! ¡Pero penad, coño! ¡No, no! Ya que freno con los muros Mira, Billy Cómo se busca la alternativa Cómo se separa de nosotros Desgraciado Sí, pero ahora verás ¡Verás! ¡Ah! ¡Dios! Caderas me la he devuelto ¿Ves? ¿Qué haces? ¡Qué haces, típica! ¡Lo siento! ¡Lo siento, pero ha sido perfecta! Mi trazada ha sido perfecta ¡Ah! ¡Joder! ¡Liada! ¡Vamos, tío! ¡Dios! ¡Buena, buena, buena! Eso es lo que queremos ¡A buena, buena, King Kong! ¡Dios! Me revienta Lo sabía Estaba claro Era obvio Era obvio Vale ¡Heikki, cabrón! ¡Me estás tapando! ¡Hemos llegado, poder! ¡Hemos llegado! No Estarte contento No te está tapando Te está censurando ¡Oye, la gente va jugando! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué desgraciado! Deja de tocarme Pero si es que Eres tú el que lo va buscando Vale ¡Venga! ¡Has bien hecho esto ¡Pero qué ha hecho Choco! ¡¿Qué has hecho Choco?! ¡¿Qué has hecho Choco?! ¡Vamos, Choco! ¡Mejor lo que ha hecho! ¡Venga! ¡Tira, tira! ¡Dios! Es horrible Y parece CVT El puto coche ¡Ay, muy lentísimo! Con el sudor Que estoy sudando, chaval Te haces 20 litros de... ¡No! ¡Hacemos el negocio! ¡Guardando! ¡Has derecho a guardarlo un poco! ¡Que nos vamos! Billy, Billy ¡Que nos vamos! ¡Podemos ser listos! ¡Podemos ser listos! ¡Geki! Y no vamos a serlo, ¿sabes? ¡Que me dejó ahora hasta detrás, tío! ¡Pero chulsa, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ya, ya, perdón! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Te digo tregua porque estoy delante! ¡Si estoy detrás te reviento, vamos! ¡Es que nadie puede resistirse! ¡Qué guapo! ¡Está cambiando algo! ¡Está cambiando algo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el circuito? ¡Que está cambiando de posición! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Encendí el móvil a las 3 de la mañana! ¡Joder! ¿Cómo nos hemos ido tanto, Bibi? Con lo que estamos haciendo. ¡Pues porque estamos encendidos, cabrones! ¡Que nos deseamos! ¡Es la pasión! ¡El coche rojo! ¡Choco estáis poliados! ¡Dios! ¡Poliamor con Heiki! ¡Dios! ¡Vamos a entrar a la última vuelta, eh! ¡Vamos a entrar a la última vuelta! ¡Va fuerte, va fuerte! ¡Va a ser intensa la última! ¡Vamos, cadaras! ¡Aaah! ¡O no tan intensa! ¡O no tan intensa! ¡Te quedó la curva mágica ahora! ¡No sé lo que voy a hacer para evitar que me revientes! ¡No! ¡Me la he hecho! ¡Me la he hecho! ¡Me la he hecho! ¡Mierda! ¡Venga, chao, chicos! ¡O no, no! ¡Se me ha ido! ¡Se me ha ido! ¡Se me ha ido! ¡Se me ha ido! ¡Hasta la próxima! ¡Oh! 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 ¡Qué chaval! ¡No, no! ¡No me va! ¡No! ¡Esta curva se ha hecho! ¿Cómo has hecho esa curva? ¡No! ¡No se escapa! ¡Cadaras! ¡Hala, hala, hala! ¡Ha sido peor remitido que la enfermedad! ¡Se me gira la pierna solo, tío! ¡No, no! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No, no! ¡Dime caras! ¡Dios, que lucha para el final, tío! ¡No! ¡Ah! ¡No, caras! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Adiós! ¡Muy buenas! ¡Vaya, voy a por Choco! ¡Vaya, voy a por Choco! ¡Vaya, voy a por Choco! ¡Esa ha sido muy buena! ¡Cuidado, Choco! ¡Que va el guarro! ¡Que viene Horvás! ¡No viene nadie! ¡Ah! ¡Unda, pregó! ¡Tú, que se ha quedado ahí todo, tío! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya lo ha hecho! ¡Heikki lo ha hecho! ¡Me quedaba otra vuelta! ¡Me quedaba en quinta y al final! ¡Victoria de voto! ¡180 en barra! ¡Me lo he pasado en grande, tío! ¡Qué grande! ¡Muy bien! ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho! ¡Ese último golpe ha sido sentencioso, tío! ¡Hostia, muy buena, muy buena! ¡Esta está muy bien! Yo estaba full concentrado, ¿eh? O sea, full concentrado. ¡Madre mía, qué guapo! De verdad, me lo he pasado grande. Pero el circuito es cojudo, ¿eh? El circuito era la polla. El circuito era la polla porque no te deja escaparte. Porque en cualquier momento le lanzas el coche al delante y ya está. ¡Madre mía, mi coche, tú! Aligerado de peso a full, tú. Pero ha sido yo. No, no. Ha sido porque hemos pele... Guillem y yo hemos sido listos, ¿eh? ¡Pero si nos hemos ido tú y yo! ¡Si el puto Guillem le voy a tener que dejar por ti! O sea, es que me cago en la puta. Joder, le he cagado mazo, tú. Porque te iba a tirar el coche, pero me he quedado en quinta saliendo a una curva. He dejado de escuchar el... Y me he quedado en quinta y no he podido salir. Y digo, mierda. Y lo tenía ahí todo planeado. Y le he cagado a esto, tío. Espera, la última curva era demasiado light. La última curva tenía que ser mucho más cerrada para que se pudiera... Sí, tenía que ser más cerrada porque si no, claro, salías recto directamente y llegabas a la meta y ya está. Muy, muy mototech. Muy mototech. Que la última curva fuese una horquilla, tú. Eso, eso, eso. Y la meta, y la meta una guillotina. Por cierto, Heiki, Heiki, una cosa. Como, 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 no, es que como no estás acostumbrado a ganar. Nada, fuera coña, fuera coña. Fuera coña, ten cuidado porque el otro día enseñé yo la clave que había que sortear en directo. En serio, en serio. Pero por eso sí que lo digo. No entremos en comunismo tan temprano, ¿vale? ¿Por qué no me sorprende de ti? Me cago en 10. Bueno, nenes, os dejo por aquí a Heiki, el alien de AI Racing, bailante, no, parlante, como baila. ¡Toma, baila el Fortnite, cojones! ¡Soy yo contigo! En fin, nenes, si os ha gustado, si no os ha gustado más bien el vídeo, dadle a like, dadle a like. Suscríbete para más contenido así. Y bueno, en la descripción tienes una serie de enlaces de interés, que no apoya, no folla. Así que tienes el Twitch por si quieres apoyar. No puedo prometer que por suscribirte vayas a echar un polvo, pero, oye, no sé, a lo mejor puedes financiármelos a mí. Dicho esto, tienes también el Instagram donde aviso a los directos, donde grabamos muy probablemente el vídeo que acabas de ver. Y donde finjo ser normal y Twitter donde me quejo de la vida. Un abrazo muy fuerte, soldados y Sainara. Oye, podría dejar este outro para más vídeos. ¡Suscríbete al canal!